Hola amigos mis bretoneros hoy os espera otro vídeo es un poco el vídeo de contraste con el vídeo anterior donde os cuento por qué he elegido a un español breton como un perro de compañía pues en este vídeo os voy a contar un poco sobre los inconvenientes de tener este perro pero claro tenemos que ser conscientes de que alguna desventaja para otras personas puede ser ventaja así que yo os hablo un poco en general os cuento cosas en que me he fijado yo pero incluso para mí algunas cosas que yo he puesto como negativas realmente no tienen mucha importancia y algunas por supuesto que sí bueno al grano ya os he mencionado en mi primer vídeo que los bretones son perros super activos y sobre todo son muy activos fuera de casa en casa si pueden estar tranquilamente en el sofá pero una vez que los saca es a la calle al campo al bosque da igual se convierte realmente en un perro muy muy activo entonces aquí claro la gente que no es muy activa por sí misma pues hay que pensar dos veces antes de coger este tipo de perro porque primero requiere muchísimo esfuerzo físico para vosotros para dar estos paseos largos para subir montañas para recorrer los bosques pues tenéis que estar preparados pero para mí personalmente aunque yo tampoco soy una persona muy activa pero ahora soy mucho más activa que hace unos meses de antes de tener a mi breton pero para mí el problema de esta actividad es que realmente tienes que buscar sitio por donde pasear vuestro perro y yo como ya os he comentado antes vivo en un sitio muy privilegiado porque al lado de casa tenemos de todo tenemos bosques tenemos descampados tenemos campos tenemos playas pero aún así yo siempre cada día estoy pensando a dónde voy a sacar a mi perro por dónde lo voy a sacar porque bueno porque si vais al bosque oa un sitio muy alejado muy aislado pues tienes que pensar también un poco en vuestra seguridad este será el otro punto de las desventajas de un britón que ya hablaremos pero aparte de esto a mí lo que más me preocupa es la seguridad de mi perro porque en los campos en los bosques que hace la gente la gente suelta sus perros y nunca sabemos con qué tipo de perro nos vamos a encontrar por ahí porque qué pasa en el bosque que primero sale un perro y ya está es como medio rezando a ver qué hace si os ataca no ataca porque el dueño pues no aparece a cabo de unos minutos y para mí realmente es una desventaja porque como los britones son tan activos vuelvo a repetir corren muchísimo es normal para un britón al al estar libre pues hacer un radio de recorrido de unos 50 y más metros y si estamos en un bosque primero que en seguida se pierde de vista y segundo es por lo que os comento que nunca se sabe con qué tipo de perro o gente os vais a encontrar en estos sitios entonces primero tenéis que tener sitio y segundo pues escoger también bien el sitio por donde pasear vuestro perro que necesita descargar esta energía y esto es realmente es para pensar luego segundo punto no es para nada un perro guardiano bueno ya lo sabíamos y yo también lo sabía y digamos que lo asumía pero aún así yo me acuerdo que sobre todo los primeros días después de haber cogido a lila y yo saliendo y por la noche con ella a veces he pensado y si ahora pues no sé alguien me quita el perro no sé como escuchado también que hay robos de perros y todo y bueno tú ves por la noche una chica bueno una mujer paseando un perro de este tamaño y está tan mono y está completamente ofensivo eso también hay que tener en cuenta que bueno que son perros de casa y y si pueden ser perros de compañía pero nada de de proteger las casas las cosas las personas realmente no llevan en su sangre esto además por ejemplo lila apenas ladra y realmente por el modo de vida que tenemos nosotros a nosotros nos encanta que están silenciosa pero si tenéis un perro así con la idea que a lo mejor va a ladrar puede puedes hacer que sí porque yo he escuchado a los perros de algunos cazadores que sí que ladraban pero pues no es lo suyo digamos que no necesariamente tiene que ladrar no tiene que demostrar ningún tipo de actividad este de un guardia guardiano así que tenéis que contar con esto luego como es un perro cazador tenemos que también asumir varias cosas de lo que ya he hablado que al soltarlo el perro enseguida se desaparece de su vista porque en sus genes no está en su cabeza no tiene este objetivo de estar siempre al lado de su un dueño como haría pues un perro pastor este perro tiene otros objetivos y claro el dueño realmente no forma parte de este de estos objetivos por lo menos al principio del paseo entonces el perro va corriendo si otra cosa que también me olvidado comentar cuando estamos buscando los sitios por donde pasar el perro yo a veces veo algunos propietarios algunos dueños de los perros que lo están paseando por algún descampado y todo muy bien muy tranquilos los dos pero claro está rodeado de las carreteras y hay perros que realmente no se alejan de sus dueños pues este no es el caso este perro sí que se se aleja y yo al ver un descampado de unos bueno no sé de cuánto es pero es bastante grande como una parcela unas parcelas de tierra que está en venta y se puede pasear por ahí pero yo no me atrevo a soltar ahí al y la porque sé que ella como se aleja mucho esto está rodeado por las carreteras pues tengo que buscar muy bien estos sitios que por ejemplo otros propietarios con sus perros a lo mejor no tienen este problema que más si por ser el cazador tiene digamos que también sus puntitos aparte de alejarse este perro como ya os he explicado en mi primer vídeo es muy listo muy inteligente enseguida se aprende muy rápido pero yo no sé si porque la mía es todavía muy pequeña y todavía tiene esta mentalidad de un cachorro pero cuando la suelto en el bosque o en el campo es como si olvidara de todo de todo de lo que hemos aprendido en casa y lo que estamos practicando todos los días pues en el campo en el bosque no sirve porque ella pues encontrando no sé una cabeza de un conejo un pájaro muerto o simplemente las cacas pues ella coge lo que ha encontrado y pues no hay manera de que se acerque ni es como si no supiera ya nada ni ven aquí ni que están y siéntate pues nada y así está dando vueltas y da igual si yo me alejo pues si a lo mejor sigue pero no se acerca y mientras pues está comiendo o está jugando pues está haciendo lo que le da la gana y esto me molesta mucho y bueno os digo puede ser que esto es porque es un cachorro que todavía pues no ha aprendido muy bien las cosas pero sinceramente me preocupa porque de más pequeña era más obediente de lo que veo ahora ahora veo que está cogiendo como más confianza y en el bosque pues se aleja más y pues muchas veces no no hay forma de cogerla sobre todo cuando hay algo que le interesa más que 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 yo con mis premios que llevo y si lo de cacas yo supongo que esto de comer cacas es muy propio a muchos perros que aquí a lo mejor no se puede generalizar por por las razas no pero yo también he leído que por ejemplo los perros cazadores son más propensos para comer cacas y no sólo comer sino también envolverse en ellas y porque lo hacen pues por su instinto para quitar el propio olor que tienen y para como un poco confundir a los animales pero claro a nivel de propietario relación propietario perro no es un punto a favor digamos y también hablando del olor los britones bueno yo solo he olido a este no he olido a otros pero es un perro no es un perro que tiene un olor bastante fuerte un olor a perro y también he leído que los perros cazadores de caza pues sí que suelen tener un olor más pronunciado digamos no comparando con otras razas pero bueno yo no lo veo como desventaja porque claro cuando tú tienes un animal una mascota tu perrito pues realmente te gusta su olor bueno es algo algo tuyo de hecho por ejemplo cuando yo perdí el olfato durante el covid que pasamos toda mi familia al principio del año una de las cosas que realmente echaba de menos es al olor de mi perro pero bueno hay gente que a lo mejor son muy muy sensibles para este tipo de cosas y está bien saberlo que es un perro que huele y bueno de momento también otra cosa que me preocupa bastante que veo que sobre todo por los comentarios en el grupo de facebook que tenemos que que son destructores en la casa son destructores y yo al principio no lo notaba tanto pero ahora al cambiar los dientes también veo a mi a mi bretona como muy muy destructora e incluso ha llegado el momento que hemos decidido comprar una jaula que sí que es bastante grande es yo diría que un labrador entra perfectamente ahí y aunque de sitio pues esta jaula hemos comprado para para que se siente segura no perdón para su seguridad porque ella se siente segura en cualquier sitio pero por ejemplo si tenemos que salir de casa ya ha llegado el momento que no la podemos dejar sola porque una vez he vuelto he encontrado su plato que antes tenía platos de un plástico muy fuerte pues partido por la mitad y con varios trocitos punta agudos que realmente yo al ver todo esto me he puesto a llorar solo por imaginar en el caso si ella hubiera tragado algo que le habría pasado por dentro y luego menos mal que he hecho como una especie de puzle y he visto que bueno que casi todos los trocitos estaban en su sitio y pues gracias a dios pues ella no ha tragado ninguno bueno ahora tengo ya todo de aluminio pero aún así pues después de esto he entendido que no ya no la puedo dejar así suelta y pues teníamos que comprar esto que espero espero que con tiempo pues no habrá necesidad de tener esta jaula en casa aunque bueno para ella no hay ningún problema porque esto es como si fuera su sitio ella se meta ahí sola y la mayoría del tiempo está abierta claro solo la encerramos cuando tenemos que dejarla sola y también por la noche porque antes por ejemplo lo mismo por las noches ella se portaba bastante bien se dormía siempre en los sillones pero también desde hace poco pues empezó a destrozar luego os pondré fotos el sillón pues subirse a la mesa cuando teníamos el árbol de navidad pues llegar al árbol de navidad y pues lo hacía también por la noche y pues ahora le llevamos un par de semanitas que también por la noche la encerramos ella lo sabe lo toma bien pero aún así pues ya como tiene ahí su cama pues también por la noche bueno a la madrugada deduzco yo pues empieza a destrozar la cama así que no son perros de todo así tranquilos y tienen estas tendencias, no sé si es por la edad o realmente por tipo de perros bueno, espero vuestros comentarios amigos, aquí nos paramos de momento a ver si estáis de acuerdo con las características que he puesto y si no, pues también ponerlo todo en el comentario, darme un like y suscribiros a mi canal adiós, hasta la próxima